Música Ciudad de México, comisionar a servidores públicos para prestar apoyo y seguridad a los expresidentes del país es ilegal, pues no está establecido en ninguna ley, por lo que ese servicio debe retirarse de inmediato, aseguró la diputada federal con licencia Verónica Delgadillo. También puedes leer, Fox defiende pensión, pagos a colaboradores y seguridad de LEMP. Verónica Delgadillo, legisladora de Movimiento Ciudadano y quien ocupará un escaño en el Senado en la legislatura que iniciará el 1 de septiembre próximo, indicó que Esta prestación se basa en tres decretos presidenciales, dos de los cuales carecen de validez porque, además de no contener las firmas necesarias, no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, DOF. Felipe Calderón Fotoagencia Reforma Ahora también puedes leer, cuánto se gasta en el personal que rodea a los expresidentes de México, estos acuerdos son ilegales, nunca fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, no tienen validez. Toda esta serie de servicios, la pensión, el personal a su cargo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, la gasolina y demás, no está legislado, por lo tanto es ilegal. Acusó, reforma público este jueves que los cinco expresidentes vivos tienen asignados a 65 servidores públicos compuestos que van desde director general hasta personal operativo y por los que anualmente se gasta del erario público, tan solo en salarios brutos, 22,8 millones de pesos. Los decretos mencionados por Delgadillo fueron expedidos en 1976 y 1987, durante los esenios de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid, y han permitido que cada mandatario, al momento de su retiro, tenga a su disposición a 78 miembros del Estado Mayor y a 25 empleados administrativos. En el caso de personal militar se les permite tener, de parte del ejército, un general, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 de tropa, por la armada, dos jefes, cuatro oficiales y 16 de tropa, en tanto que de la fuerza aérea, un jefe, dos oficiales y ocho de tropa.